¿Qué tal chiquis? Muy buenas, bienvenidos al podcast, el podcast de todas las gamers Donde hablamos de nuestras cosas, a veces de videojuegos y también a veces de actualidad Pero es que la actualidad a veces es muy aburrida, entonces pues pasamos un poco de ella Hace mucho calor, hace mucho calor El verano ha llegado antes de lo que pensábamos a nuestras casas Estamos así un poco con ventiladores, ventanas abiertas Así que si escucháis sonidos de pajaritos, lo siento, son míos Bueno, no son míos, pero están en la que tengo abierta Es que sí, hace mucho calor, tío, y yo no voy Y en fin, hoy estamos todas al completo Y el Adulting ha permitido que estemos todas reunidas Y yo estoy grabando desde un ordenador nuevo, así que La calidad de sonido es la misma porque tengo el mismo micrófono Eso no importa, pero mi ordenador no va a salir volando Así que, por favor, me voy a presentar al estupendo plantel Señora, es que me acompaña hoy Y Arguea, amiga, nuestro holote favorito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta Yo soy uno de esos seres horribles a los que les gusta el verano Entonces estoy contentísima Bueno, a ver, quiero decir Una cosa es que te guste el verano y una cosa es que te guste el calor Pero esa discusión La dejamos para otra gente Yo paso de discutir Si te gusta el verano bien, si te gusta el invierno bien Esto ha sonado a una cosa es libertad y otra libertinaje El mundo tiene derecho a tener una opinión equivocada ¡Guau! Te voy a decir No, 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 no ¿Dónde está mi cámara? Calor mejor que frío La tortilla con cebolla Colacao mejor que Nesquik Y siempre sin calcetines Esto es así He hecho cuatro de cuatro aquí Cuatro de cuatro 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 Juro que acabo de Estaba buscando cómo banearte Hasta que has dicho lo de los calcetines Que eso es la única opinión que voy a respetarte ¡Guau! Yo he coincidido 100% con las cuatro opiniones ¿Eh? Como Nesquik Como antigua Nesquiklovers Me siento atacada Antigua, ahora ya no No, es que Claro, antigua Porque ahora soy de cacao desgrasado ¿Sabes? Ah, claro, claro Cacao barado Yo tengo que decir Del de Mercadona No somos tan fijas Sí, yo quiero decir Que ni frío ni calor Cero grados Pero bueno Luego si queréis Hablamos más de esto También tenemos que ir Nosotras a Darkor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me quiero morir un poco Ayer Ayer hizo calor en Madrid No sé si os enterasteis Puede pasar Porque hay una humedad del carajo O sea Sí Comprensible Pero por lo demás ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí Sí Bien, bien, bien Bueno, Kelle, amiga ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estamos? Bien, bien Sigo asistiendo A pesar del calor A pesar de la orejera en general No sé Va contra la corriente Sí Sí Hoy tenemos los cascos bien puestos Deduzco Hoy está todo bien puesto Hoy está bien Bueno, he descubierto No, he descubierto también Obvio Por qué no funcionaban Estos son los cascos De Playstation 4 Estos Por qué no funcionaban Ni arámbricos Es porque tenía el botón de mute Yo siempre a favor De mostrar mis vergüenzas Que son muchas Escucha ¿Me acabaste? ¿Puedo contar una anécdota horrible? Sí, por favor Mi anécdota Mi anécdota Mi anécdota Creo que estaba en segundo Tercero de primaria Que fui al baño Así entre clases Que claro No había nadie en el pasillo Entonces yo me puse el pestillo No me preguntéis por qué Me puse el pestillo Y luego No habría No habría Me empecé a desesperar Empecé a decir ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Me van a empeñar! Hasta que llegaron las chicas Pues que tendrían Dos años más que yo Pero al ser de segundo De primaria Me parecían De 40 años Y me dijeron ¡Has probado A girar el pestillo A todos lados! Y resulta que Es que estaba intentando Abrirlo por el otro lado Mira qué vergüenza Es una de esas experiencias Que te marcan Sí Desde luego Absolutamente Absolutamente Yo a mí me pasó Una cosa un poco parecida No en el colegio Sino antes de ir al cine Entonces claro Como dos minutos antes De que empezara la película Fui al baño Me metí Y cerré el pestillo Y no abría el pestillo ¡No! Y claro No había nadie más La gente estaba En la sala de cine Así que como era pequeña Lo que hice fue Colarme por el hueco De debajo ¡Hostia! Es decir Tendría 8 o 10 años Probablemente ¡Arcor! Claro ¡Hostia! ¡Arcor! Ahí tengo que decirte Que tu cerebro En general El cerebro de Darkor Siempre suele ser chonquísimo Pero en ese momento Re chonquísimo Yo lo he pensado muchas veces Cuando me he metido En un baño así Con pestillo He calculado Bueno Calculaba antes Porque era no quepo Y solía pensar Digo ¿Cabré por este agujero Si me quedo atascada? La pregunta que todos nos hacemos Es una cosa Es una cosa Es una cosa en verdad Es una cosa Bueno Y también tenemos con nosotros A Paula Compañera, amiga ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pues muy bien Disfrutando del calorcito Que todavía no es demasiado extremo Pero me permite ir En ropa ligerita Que a mí es algo Que me da mucha joy Y me permite ahorrar Porque yo aguanto bien el calor Entonces no tengo que poner El aire acondicionado Ni tengo que poner historias raras Y ahorro muchísimo dinero Me dais mucha envidia a la gente Que os podéis estar muy regular Yo en invierno no me termorregulo Y en verano menos todavía Soy un saco de No, a ver Yo me paso todo el invierno Con frío Me gasto un bastón en calefacción Es que la tengo todo el día puesta Pero en verano Pues aguanto bien el calor Entonces A ver Si que pongo el aire Pero no tanto Como en invierno La calefacción Te iba a decir Tú también tienes anécdota de baño Porque ya que estamos así Comentando cosas del baño Pues Para darle un Para darle una puesta Y un poco pasa así Tener anécdota de baño Bastante guapa Tenía yo 14 años Que es la época En la que empiezas a salir Con la gente de tu clase Y tienes como un grupo De amigos así muy grande Bueno, mi caso fue así Y ibas Había que ir siempre juntos A todas partes, ¿no? Entonces fuimos al cine Y éramos como 13 personas En plan Gente de la clase Con la que hacías cosas Y fuimos al cine Y al salir del Hay unos cines en Valencia Que son los cines Liz Que ahora no me acuerdo Pero en aquella época Cuando acaba la película Te sacan Creo que siguen haciéndolo igual En vez de sacar Salir por donde habías entrado Te sacan directamente a la calle Y yo acabé la película Meándome todo lo más grande Y pensando Bueno, cuando acabe la peli Podría ir a mear Pues no Porque el cine Te saca directamente a la calle Y yo fue como Chicos, no aguanto Tengo que ir a mear O sea, yo no puedo ahora Subirme al autobús Esperar al autobús Subirme al autobús Y llegar a mi casa Porque es que me muero Total Entramos en un bar Lo típico de pides un agua Imaginaos 14 niños O sea, 13 niños de 14 años En un bar Entramos Lo típico de pides un agua Y te vas a mear Vale, pues voy al baño Todo correcto Y a la que voy a salir del baño Me quedo Con la manivela de la puerta En la mano ¡Guau! Claro Momento en pánic Y yo empecé No podía colocarla No podía abrir Y yo llamando Hasta que alguien me escuchó Porque estaba haciendo cola en el baño O lo que fuera Y fue a avisar a O a alguno de mis amigos Me escucho, no sé Fue a avisar al tipo del bar Y el tipo del bar No podía abrir la puerta Porque es que se había roto el mecanismo No podía abrir la puerta Vale, pues al final Suerte que era una puerta Esto es muy heavy Suerte que era una puerta De contrachapado De una madera de mierda Y el tío A martillazo limpio Hizo un agujero en la puerta Esto es real ¿Viviste una película del resplandón? Sí Hizo un agujero en la puerta Por abajo, obviamente Del tamaño suficientemente grande Para que una persona de 14 años Pudiera pasar por él Y bueno Al cachondeo Se lo podéis imaginar A mis amigos Me estoy recordando meses Encima los cabrones La puerta tenía una ranurita Por la que yo me asomaba Porque además era una cosa De madera De suelo A techo No tenía agujero Pero tenía una ranurita Por algún motivo Y me acuerdo que me decían No te preocupes Que te pasaremos KitKat Por la ranura No sé qué Qué buenos amigos Qué buenos amigos Tremendo Tremendo Bueno, yo soy Meren Vuestra presentadora Ya las notas de baño No tengo Porque he tenido suerte Con eso Pero soy de las que Pensaba que Miraba siempre la ranura De debajo de la puerta Del baño Por si era lo suficientemente grande Por si me quedaba atrapada Podía salir Ya está Es mi Iba a decir Es mi anécdota de baño No tengo más Bueno Y después de Reposar anécdotas de baño Que esto ha sido también Muy curioso Comentan las presentaciones Vamos a hablar De lo que hemos jugado Durante este mes Amiga Compañera Yari Empiezas tú Hola Pues mira Uno de los juegos Que está jugando este mes Lo estoy jugando En este momento ocurrente Me confieso Lo estoy haciendo Es un juego de navegador ¿Qué es esto? ¿2003? Estamos en 2003 Chavales De hecho Ahora mismo Lo estoy jugando En minijuegos.com Esto es algo Que está pasando ¿Sigue activa? Eso existe aún Sucede Está ocurriendo Entonces pues bueno Si tenéis un momento ocioso En minijuegos.com Buscáis Cursed Treasure 2 El 1 también está guay Pero yo ahora mismo Estoy jugando al 2 Es un Tower Defense De que hay gente Que te quiere tocar tus gemas Y tú no lo puedes permitir Entonces matas a la gente Que te quiere tocar las gemas Está muy bien Me está gustando mucho Estoy muy contenta Tremendo Te quiero muchísimo Llevo deseando jugar Un 2 War Defense Que no sea una puta mierda De móvil De bastante tiempo O sea También está para móviles Pero vamos Lo que parece una mierda Pero Pero yo me lo paso Como los enanos Estoy fascinada Por esta información Que he recibido Ahora mismo Que minijuegos Sigue existiendo Sí, sí, sí Os traigo esta Piena de información Del pasado reciente Madre mía Nada También Le sigo dando El triángulo strategy Estoy ya En la segunda mitad Del juego He evitado genocidio Una vez Bien No he podido evitar Genocidio Otra vez No Estoy equilibrada En mi brújula moral Y estaba en plan Venga chiques Vamos a evitar el genocidio Y mis personajes Decidieron genocidio Y yo Estos personajes Eligieron violencia Eligieron violencia Absolutamente Muy fuerte Eligieron violencia Fuertísimo Pero muy fuerte Dijeron Vamos a estar pagando Las consecuencias De esto durante años Y yo Pero si yo era la única Que no quería hacer esto Total Genocidio Estoy lidiando con ello Y bueno Pues Pablo Se ha comprado La Steam Deck Entonces nos hemos preservado El Hacking Fiction Para Playstation 1 Y esto es lo que estoy jugando También en el momento ocurrente O sea que Bien Estoy muy contenta Variado todo Madre mía O sea Y alguien ha dicho Venga voy a atraer Para atraer A todo tipo de públicos Pa 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 Así Wow Hoy os lo traigo todo Papi Tremendo 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 Bueno Darkor Aparte de sobrevivir Al calor Y a Que se te caiga El cielo encima ¿Cómo lo llevamos? Yo estoy Jugando muchas cosas Porque como no estuve El mes pasado Pues ahora Es verdad Es verdad Ahora toca Resarcirse Pues nada Aquí Ahora que eso Feis Ya me vuelve a Contabilizar los juegos Porque le he desactivado Las opciones de privacidad Para que me pueda cotillear Pues ahora sé Lo que he estado jugando Tremendo Nada Me terminé O no Una vez te terminas Haces el primer final Te dan Para el final Ser reto Y tal Que No está Que Bueno No había mucho más Nada Son Son muy bonicos Los niños Y les quiero muchísimo Me terminé El Horizon Forbidden West Que no sé Creo que no Lo había comentado aquí Ah no Si 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 lo comenté Es que volví A la partida Para enseñar El futuro En el mando A un amigo El futuro Si si No no Es que Lo del mando Si 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 es el futuro Te lo Te lo compro total Me jugué Y me terminé El Guardianes de la Galaxia Si el de PS5 A ver No hay mucha innovación Ahí la verdad Pero Me gustó Mucho Lo cual Me resulta ofensivo De que Haya salido Bien el Guardianes Y no el Avengers Pero es Pero eso Nada Muy bien El tramo final Se me hizo Muy pesado Porque es el momento De Bueno Seguro que si metemos 20 combates En vez de 10 Es todo más divertido Y es como no No lo es No nos gusta jugar En nuestros videojuegos A ver cuando lo aprenden Exacto No nos gusta Volví brevemente Al House Flipper A reconstruir una casita El problema Que me pasa Es el de siempre Que llega el momento De decorar Y ahí ya Pierdo la imaginación Me aburre Y no sé qué hacer Y entonces pues Lo hago Hasta volver En otro momento Me jugué Y me pasé Una sola run Del 1979 Revolution Black Friday Que es básicamente Eres un fotógrafo Que vio el viernes negro De la revolución iraní De 1979 Y lo que yo pensaba Que iba a ser Un jueguito De ir sacando fotos Resulta que es un jueguito De ir sacando fotos Y tomar decisiones De vida o muerte Y todo un poco Chungo Evita este genocidio Sí Sí pero porque Ahí el genocidio El genocidio Va por otro lado Y nada Me gustó mucho Porque te daba Muchísima Muchísima Información Histórica Y también De Irán Sí es Irán No me he equivocado De país Y de la revolución Que tuvieron En 1979 Que yo la conocía Sobre todo Si habéis leído Persepolis Satrapi Satrapi Es niña Cuando es la revolución Esta Pero sí que Vive las consecuencias De cómo se va Radicalizando Islámicamente El régimen Una vez han hecho La revolución Tremendo cómic Tremenda película Sí Es increíble El juego está muy bien Para saber Un poco más de Irán Y entender La revolución De las causas Que hubo Está muy extendido La traducción Le falla un poco A veces Y nada Tiene mogollón De cositas Y de logros Y de tomar decisiones Para que lo rejuees Además Una run Son como tres orillas Así que Puedes Volver mucho Y eso Me ha gustado mucho Aunque es Es decir Es un poco chungo Aviso Que yo no me lo esperaba Tan chungo Y de repente Empiezan con cosas De Torture Young Qué bien Qué divertido Qué mal A mí Le paso mal Yo con esas cosas Me pasa Me pasa Qué cosas Que no nos gusta la tortura Tenemos unas manías Ay Me cae Respetar derechos humanos Sí tío Pero es que yo tengo Un trigger muy gordo Con eso Porque luego hay cosas Que la peña me dice Uf eso no lo he podido ver Porque que cring Y yo lo he visto Sin ningún problema Pero las partes De Torturas Y eso Es lo que a mí me Línea roja Línea roja Línea roja Luego me pillé Game Pass Un euro un mes Y me he jugado el Norco De una forma bestial Y ha estado guapísimo Vale El contexto es Norco es una aventura Es una novela visual De Un Del pueblo de Norco Que es un pueblo Que existe realmente En Luisiana Y esto está Pues un poco Es un poco No puedo definirlo Porque es Weir Y el Weir Se caracteriza Por coger Todo un mogollón De cosas Y meterlas A una batidora Y es un Tiene un tono Distópico También es Un Es Pero no deja ser Todo Extremadamente realista Hay una secta De Señores Que les han dicho Que son únicos Y especiales Y que son Literalmente nazis El juego No se anda Diciendo De no Es que a lo mejor Son un poquito Fascitas No les llaman Nazis Todo el rato Lo cual está muy bien Bien Si queréis saber Un poco más Os recomiendo El programa de Checkpoint Donde hablan Del juego O el análisis De Ne El análisis De Checkpoint Está bueno También más Bueno Ah no no El del Weir Habrá en otro programa Y bueno Es eso Es un poco Es un poco raro Pero a mí Me ha gustado mucho Aunque no haya guías Escritas Sean todos vídeos Y odio mi existencia Lamentable Por favor Lo odio Lo odio Guías en texto Gracias No hay guía No hay guía No hay guía Ni gen Del juego No la vi Siempre hay guía Ni gen Pero bueno Puede que no haya Y nada El juego Lo jugué Porque recientemente Lo han traducido Al español Y está Está muy bien La traducción Está muy bien Además Como Como es una narración Que van contando En ese momento Es todo en presente Y a mí las narraciones En presente Me gustan mucho Bien Bien Luego también Probé One Step From Eden Que es un Rugelike De cartitas Que no está mal Pero no me ha terminado De convencer Y bueno Que es largo Y que el Game Pass Me termina Y que tampoco Me ha Y bueno No está mal Pero hay muchísimas cosas Muchísima estrategia Es muy frenético Y no es para mí He estado jugando El Trono Tross Que es un juego Que me está expresando Mogollón Mogollón Porque de repente Digo bueno Voy a ver una guía Porque bueno Hay varias cosas Que no me están gustando Para hulear No Es que yo Saca los recibos Yo cuando lo recomiendo Lo digo Es un juego raro Si No por Si no Estoy hablando De controles y mecánicas Si si También Vengo de jugar Claro Juegos de PS5 Claro No 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 Cuesta un montón A mí me cuesta Y me lo sé Pero me cuesta jugarlo Tiene controles toscos Y lo que me está sacando Verdaderamente de quicio Es que no hay una estomación Cuando encuentras un cofre Entonces claro Me pego al escenario Y empiezo a darle a X Como una loca Si 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 Y luego ya Lo que me estresa Por completismo Es lo de De repente Abro una guía Y digo Yo estoy segurísima Que este cofre Puedo llegar De alguna forma No sé No sé cuánto Si de repente veo Bueno no sé qué Puedes rellutar A toda esta gente En tu primera hora de juego Si Ansiedad Si 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 Entonces Estamos ahí Y luego ya he descubierto Que no puedes reclutar A todo el mundo En una primera run Y es como Eso lo dije yo Cuando lo Cuando hablé de él Pero es que no estaba En el horror No estaba en el horror No 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 Me oí el programa Pero es un dato Que mi cerebro borró No no lo Tienes que hacer Por lo menos Tres runs Bueno tres runs Para poder reclutar A todo el mundo Y ver todos los finales Lo escucho Reclutar a todo el mundo No Me pasa Me pasa Así con todos Chic Es más Es más Yo me he empezado Juego varias veces Y esta vez lo empecé Así un poco Según lo que me acordaba Y tomé una serie De decisiones En la primera hora De juego también Que no reclute a un personaje Que quería reclutar O sea Es que Se te olvida Sí, sí Y nada Yo de esos juegos Serían los que 100% jugaría con guía Quiero deciros Sí Yo lo recomiendo Siempre cuando Recomiendo juegos retro En plan Mírate la guía Porque es que Chrono Cross Es un coñazo Cuando no sabes Dónde tienes que ir Porque cada vez que Cambias de pantallas Lento Porque tiene que cargar El escenario Es lo que dice Alcor Los mañacos Se mueven toscos O sea Para el momento Estaba en 2053 Pero ahora lo juegas Y dices Uff Por favor señor Camine recto Señor Sí No me disgusta Pero eso Lo de la guía Eso porque A mí me ha pasado una cosa Que es que de pequeña Me he jugado todos los RPGs Con guía Entonces Quiero ahora Hacerlo sin guía Para no coger Para los puzzles Y tal Pero claro Aquí estoy viendo De repente Ha sido como de Y todo este escenario Que no has descubierto Y yo Pues vamos a volver Es que además Chrono Cross Está diseñado de una manera Que era muy de la época Que es muy poco lineal Coincía mucho En que tú tengas curiosidad Y te apetezca Decir El juego me ha dicho Que vaya aquí Pero paso Voy a ir aquí Voy a ir aquí Pero claro Eso requiere mucho tiempo Porque el juego Es lento O sea El mañaco camina lento Entrar a los sitios Es lento Entonces Es como ahora Con los estándares de ahora Se hace pesado Quieres ir al grano Y el juego No está hecho para ir al grano Porque si vas al grano Hay un montón de cosas Primero Que no avanzas Y luego que hay un montón de cosas Que te pierdes Entonces es un poco así De hecho yo ahora estoy En una parte del juego Que es 100% mundo abierto Que es Lo típico de los RPGs De Y ahora tu visión Es encontrar A esta gente Y tienes que ir por el mapa Buscando a esa gente Y Y lo tengo en stand-by Porque es que era como Se me está haciendo pesadísimo Y eso que También porque ya sé Lo que va luego Y tal Y no tienes ese De decir Ay ¿Qué pasará después? No sé qué Y entonces es un poco Sí que tienes el problema Sí Y nada Y he dejado para el final La joya de la corona Que es El Ratchet De PS5 Oh Está muy bien Es Es excelente Me lo he pasado muy bien Tiene Tiene una muy buena traducción Es muy divertido Es el único juego En el cual No Nunca voy a decir Hay demasiados combates No Es No es imposible No No computa Es inviable Y nada Ya me Ya me he sacado el platino Me Me he subido todas las armas a tope Me he sacado todos los Coleccionables Es cierto que aquí Los coleccionables Son como más sencillos De Encontrar Y Lo único Así que le echo en cara Es que no hay puzles De verdad Porque normalmente Te ponen minijugos de hackeo Y este Es Disparar más Y a mí no me ha gustado A mí me gusta mucho El Ganzutron Y cosas así De ir a hacer puzlecitos Sí Pero eso Está muy bien No aprovecha Tan El mando Sí que de sonidos Lo aprovecha muy bien Pero el Tema de La vibración Y los gatillos No la exprime tan bien Como por ejemplo La exprime el Horizon Pero esto ya son Pequeñeces Pero Es un juego que Se ve Se ve de pelotas Es Precioso Se mueve muy bien Es muy divertido Y A mí es que me gusta mucho Sí es cierto que A nivel de trama De repente Te sueltan Como mogollón de información Que yo me sé De casualidad Porque la leía En su momento De los juegos De PSP Y PS3 Que es como Me estás dando aquí Un mogollón de información Que no me has dado En ningún sitio Porque de hecho Mire dije Joder me he saltado Un juego No 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 me he saltado Ningún juego Es que no No hay La dan como por sentado Ah que bien Muy bien Oye Y nada más Madre mía Darkor ha jugado Un montón Sí Darkor siempre Te trae El rollo Así en plan Desplegable Es que además Siempre lo trae Variado además Sí Sí O sea Está muy bien Me los estoy apuntando A todos Para que luego No se me olvide Ponerlos en la En el Este O sea Chavales Luego no os preocupéis Está recopilado todo Aquí Está literal Tomando notas La mera Eh bueno Que lea amiga Compañera ¿Cómo vamos Con los vicios? Vale Yo al revés O sea XD Eh vale Vamos a ver A ver cómo organizo Voy a hablar primero De las mierdas de siempre Que en este caso Me está haciendo Slayer Spire Y Loop Hero Slayer Spire Porque lo tengo en el móvil Y lo puedo jugar En mis rellitos de metro Cuando no tengo la mente Para leer Me estoy haciendo Lo que se llama Las ascensiones Que es hacer de nuevo Las runs Pero con Con cada Ascensión Te dan Un toquecito De dificultad Tipo Ahora Este bicho Va a hacer más daño Ahora este bicho Va a hacer más daño Ahora este bicho Súper fuerte Te va a aparecer más Y así Voy por la La ascensión Cuatro Luego En el Ujiru Me estoy intentando sacar Un logro oculto Que requiere que farme Como dos horas No me voy a tirar Mucho tiempo explicando Pero requiere tener Muchas habilidades Y para tener habilidades Tienes que farmear Y luego O en Los otros juegos Que he jugado así nuevos Lo hablaré En mi sección Y me está ocurriendo Un poco como A la gente Que compra libros Que una cosa diferente Es comprar libros Y otra cosa Es leer libros Sí Que los libros No salen solos Me estoy comprando A mí me parece fascismo Esto también te digo ¿El qué? O sea Tener que leerte los libros Que te hayas comprado Me parece fascismo Es lamentable Es lamentable Pues eso Me he comprado jueguitos Para no sé cuándo Pero ya Porque como Ahora mismo estoy Como sabéis El dibujo de los Simpsons Que es una puerta Y hay muchos muchos bichos Y está el doctor Kuber Sí Empujándolos Cuando está hablando Del señor Bars Pues estoy un poco así Pero ya Yo ya Ah bueno También he jugado Final Fantasy VI Es que no sé De dónde hablo Y estoy en sí Un poco medio atascada No atascada Pero sé que puedo avanzar Donde me dé la gana Pero por ahora Estoy un poco agobiada De las opciones Esa parte es horrorosa Yo la odio a muerte Esa parte De hecho El 100% de las veces Me he dejado el juego ahí No me lo he terminado nunca Guau Durísimas declaraciones También Porque Me ha pasado Con el Final Fantasy VI Todas las desgracias posibles De borrárseme la partida Y mil historias Sí Pero No, pero la peor desgracia Es que te den libre albedrío Esto es así Es que es un problema Es un problema Eso Yo lo llevo falta Es como Tienes la posibilidad De ir al jefe final Como con nivel 34 Y yo Tú quieres que me maten ¿No? ¿Me agarras como? Sí Me pasa Sí Hombre, estamos de guay Estamos así Con Final Fantasy VI Estamos así Estamos como que no Corta, corta 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 Y ya Qué breve Madre mía Qué breve Qué leve The width of bravery Madre mía Pero súper corto Bueno, Paula Compañera Vale Pues a ver Yo He seguido jugando A Chrono Cross Un poquito Pero lo estoy compaginando Con más cosas Porque es un juego Que he jugado He jugado Me pasé Inside El juego este Del segundo De los creadores De Limbo Muy buen juego Es un juego Que además Te lo juegas a una tarde En plan No es muy largo Y además Está muy bien diseñado En plan Yo en Limbo Recuerdo atascarme bastante Y en este Era como Súper fluido Algún puzzle era de No estoy viendo algo Se me está pasando algo Pero a lo mejor Te atascabas Diez minutos Como muchísimo En plan Y además Lo estaba jugando con Dani Que eso le ha pasado Entonces cuando me veía Muy atascada A lo mejor me decían En plan Es que creo que No te has dado cuenta Que este muñeco Puede hacer más cosas Aparte de saltar Y yo me quedaba así En plan Ah Insinua 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 Y entonces guay Porque Fue muy fluido El juego es Muy loco O sea En plan Hay un momento Del juego En el que dices Excuse me Que la pasa Excuse me Y Y me gustó mucho Creo que Tuxi quiere saltar a la mesa ¿Qué haces Tuxi? Bueno, da igual Se viene Se viene Tuxi Bueno Y ¿Qué más ha jugado? Ah sí Después de pasarme inside Es que también Como tengo lo de Steam Link Me pongo los juegos de Steam En la tele Y los juego en el salón Que es algo que está Muy bien O sea Es verdad que el mando Depende de tu tele Y todo Yo lo conecto con USB A la tele Y no va súper fino En plan Hay unas milísimas De segundo de retardo Pero Tampoco A no ser que vayas a jugar Un shooter de ultra precisión Pues tampoco Y Me puse a jugar Siberia 3 Que a mí me gusta mucho La saga Siberia El 1 y el 2 Me gustan muchísimo Sobre todo el primero Pero primero es una fantasía Y en Siberia 3 A ver Sigue manteniendo el ambiente La narrativa así misteriosa El rollito Europa decadente Anacrónica y tal Pero mecánicamente Es un cuadro de juego O sea Es un cuadro Es como Lo típico del escenario Y tú intentas caminar Hacia un sitio Y la señora se queda Atascada Y es de señora No se atascen Luego encima Es en 3D Nosotros Siberia Eran en 3D Pero en 3D Con escenarios Predenderizados Este es un 3D 3D Que te cambia No También son Predenderizados No lo sé Ahora mismo no lo sé Pero bueno Te cambia la cámara Entonces tú vas pasando Y de repente te cambia la cámara Pero te la cambia De formas muy random Entonces Hay cosas del escenario Que te las pierdes Porque no te has colocado En el ángulo exacto Del escenario Que el juego quiere Para cambiarte la cámara Y mostrarte que hay algo Y es de ¿Qué tal si no? Lamentable Lamentable Entonces yo lo estoy jugando Con guía Porque así Pues no me enfado tanto Algunos puzzles Los he sabido sacar yo Otros no Porque son absurdos Además es que te metes En la guía Y la guía pone Bueno Este puzzle se resuelve así No tengo muy claro por qué O sea El mismo tío de la guía Te lo pone No era yo solo Este man Es un cuadro de game design Y mecanismo Es un cuadro Pero bueno Tengo entendido Que el Siberia 4 El de World before Creo que se llama O algo así Está muy bien La gente dice Que es el mejor Después del 1 O sea que Quiero pasar Siberia 3 Para poder jugar Siberia 4 Y ver si de verdad Está bien Y ¿Qué más he estado jugando? Creo que ya Nada más Bueno he estado jugando Jugando con Dani en streaming En It Takes Two Ah sí He empezado a hacer streaming Con todas gamers Que me hace mucha ilusión Y he empezado Con Full Throttle Que es un juego Que además del que hablé Aquí en el podcast Como La primera temporada Creo En la sección retro Y es una aventura gráfica De LucasArts Que está muy muy guay Es muy divertida Está muy bien escrita Es muy divertida Los personajes son muy guays No sé Y la verdad Que me lo pasé súper bien Me lo pasé súper bien Jugándola Y el miércoles seguiré Así que eso Tremendo Tremendo Yo vengo a quedar Con Me saque el cartelito De mi intervención Como siempre Porque Porque Esto va a ser Rápido Me dijo Raquel Cuando llegó El portátil nuevo Me dijo Prueba un juego Porque claro Esto es gaming Es la hostia No sé Que me dice Prueba un juego Que con el otro ordenador No te iba Y yo Y si pongo Fallout 4 Entonces claro Esto es una experiencia Esto es una experiencia Lo estoy viendo A 60 FPS La hostia Entonces pues nada Lo voy a ir jugando De vez en cuando He echado menos horas De las que he echado Vale O sea He echado menos horas De las que podría haber He echado porque Está haciendo cosas De persona responsable Ojo Ojo Así que nada Tengo la Fallout 4 instalada Y esto es un glorioso O sea Esto va como un tiro Como se nota Que lo que es tener Un ordenador Que te puede tirar juegos De verdad Y que no sufre Cada vez que le instalas Un juego Qué bonito es Luego Hablando de cosas De juegos de nube de cador Que me lo ha recordado Yargüe Estoy con una cosa Que se llama Flight Rising Que básicamente es Cría dragones Y te sacaran los ojos No Te saldrán Bonitos Y puedes conseguir Movidas Y tal Entonces pues nada Estoy con eso De criar dragones Así que no sé Venir a Flight Rising Los regalos dragones Son guapísimos Pues yo que sé Que tengan padre Y que te salgan hijos De colores Con manchitas Es una locura Como en el Fire Emblem Básicamente Básicamente Exacto 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 Luego He probado el Switch El Nintendo Switch Sports Con Raquel Me ha metido Tremendas palizas O sea El problema es que yo Cuando juego con Raquel Voy sabiendo que voy a perder Vale O sea Raquel es mucho mejor Que yo jugando A cosas en general Así que yo voy Sabiendo que voy a perder Pero es muy divertido O sea Está muy bien Está súper logrado El movimiento Con los Joy-Cons La verdad Está súper fluido Igual que con el de la O sea Si con el de la Wii Ya era bueno Con este Finito Finito ¿Cuál está siendo Tu deporte favorito? El tenis El tenis El badminton Fuera coñas El badminton Pensaba que iba a ser Más chungo Pero está bastante Bien logrado Y el de los bolos Es muy divertido El de los bolos Es un poco chungo Pero es muy divertido Yo me pegaba Tres mendas viciadas A los bolos Del Wii Sports Es que los bolos Del Wii Sports Eran Eran Y jugaba Una temporada Que mi madre Se enganchó Al golf Del Wii Sports Y jugábamos juntas Al golf Del Wii Sports Creo que ha sido La única temporada En mi vida Que he jugado Con mi madre A videojuegos Increíble Increíble Y como luego Van a ir Metiendo Actualizaciones Y tal Y supongo Que irán Metiendo Jueguitos Nuevos Pues está Muy bien Está muy Logrado El tema El fútbol Es una cosa Súper loca El fútbol Es loquísimo Es loquísimo Está muy guay Y en general Lo del movimiento Que era una de las cosas Que más me preocupaba El saber Cómo iban a hacer Lo del este Está muy logrado Así que Un 10 Y ya por terminar La época En la que me quedé Sin consola Que fue básicamente El mes pasado Me pasó todo el mes de abril Sin consola Sin Playstation 4 Ya está en casa De nuevo Ya está funcionando Estupendamente Dije Es que tengo la Switch Se me había olvidado Que tengo otra consola Llamada Switch Y dije Si tengo juegos largos Que puedo jugar En esta consola Y me puse Con el Breath of the Wild Que había dejado la partida En la tercera bestia Vale Y he cogido Y he cogido Y me acabo el juego Pues muy bien Eso es lo que hay que hacer Con Breath of the Wild Me acabo el juego Chaval Me conseguí los 120 santuarios Antes de llegar al castillo Porque en plan así Yo dije Yo dije Venga Pa'lante chavales Entonces pues nada Horas y horas Rebuscándole el mapa A ver si los encontraba Y no Me ha flipado el juego Dios Es una pasada Fun fact Fun fact Yo no tengo los 120 santuarios Porque Iba a salir el Fire Emblem Three Houses Y dije Este juego Hay que acabarlo Y me lo pasé Y ya Just a tiempo Para el Fire Emblem Así que tengo trabajo Aún en el Breath of the Wild Además tengo la moto Del DLC Con lo cual Pudiera ser varios En moto Me quedan Me quedan Los DLCs Que seguramente Me lo compraré En algún momento Pero lo que es el juego Basital Me lo he pasado Me ha gustado un montón O sea Este es un juego Es muy loco Tío Es muy loco Y todo lo que puedes ir haciendo Y lo que te vas acortando Como funciona Es una locura Me costó como Me costó como Tres o cuatro horas Acordarme de los controles Pero una vez que me acordé Eso ya fue Vamos Suave suave ¿Qué tal El castillo? Yo es que estoy fascinada Con el castillo El castillo Es una locura Es una locura De hecho me advirtieron Unos amigos Me dijeron Cuidado que hay un centaleón En uno de los bastiones Del castillo No sé qué Ten cuidado No te vas Pues me lo comí De cara Entré para ver Digo Ay que bien Hay que ver Que hay aquí Digo Ay que vacío está esto Se cierra las puertas Y dije Ay no Que aquí era donde El centaleón Y me tuve que pegar con él Así que Me tuve que pegar con él Y ya está Pero no súper bien O sea La curva de dificultad Del principio Ya me la pasé Y ya estoy en plan Esto ya es un paseo Y ahora me quedaría Buscarme los 900 collogs Pero eso como que Me va a dar un poco más de pereza Es que 900 collogs 900 collogs ¿Qué cojones te pasa? ¿Qué les pasó a los devs En ese momento Para decir Buah Si vengamos a meter 900 collogs Que seguramente Hay algún flipado Que lo haga Y yo en plan ¿Qué vas? Lo peor es que es una mecánica Que funciona En plan Tú estás explorando Y Ule Y ves algo raro Y dices A ver qué es eso Y tu mente dice Va a ser un puto collog Y te dan igual los collogs Pero da igual Tú vas y lo haces Porque Porque el escenario Te lo está diciendo En plan Aquí hay algo Y tienes que hacerlo Que sea un puto collog De mierda Pero pone así En plan Con neones luminosos En plan De mira Qué cosa tan atractiva Tengo aquí En mitad de la nada Sí, sí, sí Y ya está Es el señor de Nintendo Con una gabardina Subida a las lapas Y un fedora Así Niño Ven ¿Quieres collogs? ¿Quieres collogs? Y ya está Eso es todo lo que he jugado Y me he puesto a estudiar Chavales Por primera vez En mucho tiempo Me he puesto a estudiar Ánimo Así que Así que eso Bueno Y como nos hemos saltado Las noticias Porque este mes No pasa nada De nada interesante O sea En plan Me la sudo Los NF Mira No tenía una opinión Sí Yo quería aprovechar Ya que el mes pasado No pude estar En llamar Rata A Gioff De que Cancelaron el E3 Y un minuto después Ya estaba Tuteando Lo bonito que era Su evento Así como siempre Como siempre Gracias Gioff Por ser una rata Y vestir mal Los videojuegos Son dos ratas Pelando por un churro Con música De Link in Bar de Fondo Todo el rato Esto es eso Todo el rato Todo el rato 100% 100% Real no fake Bueno Espérate Voy a acordarme yo Sí, vale Entonces Ya que hemos acabado La sección Sí, estoy yo buena De la sección Estoy, vamos Fina hoy No, ya que hemos acabado La presentación Y aparentemente El comentario de las noticias Porque era simplemente La nota de Gioff Nos vamos A la tertulia Porque hoy en la tertulia Traemos una cosa Que queríamos Que estuviésemos Todas Para comentarlo Y tal Porque hay opiniones Literal opinions Voy Así que Vamos a hablar hoy Sobre Si los Teraflops Son necesarios Así que por favor Cabría explicar primero Para Exacto La gente de la Logse Que son los Teraflops Exacto Así que por favor Y Yarki Darkor No, no, no Todo lo contrario Darkor Darkor Explica que son los Teraflops Todo lo contrario Son Teraflops Son Teraflops Encerrada de eso Soy yo Yo no soy nada de eso Espera un momento Son 10 a la 12 flops Muy bien Gracias Eso son muchos flops Son más flops Que en Colos Y que es un flops Aparte de una Una baja de popularidad De la carrera de un artista Tal vez A mi no es Mira, no soy ingeniera informática Soy física A mi no me asustéis Wow Tenéis un buscador lindo Madre mía Bueno, pues eso Hoy queremos hablar Sobre si los Teraflops Son necesarios Es decir Las muchimillones de movidas Que se meten ahora En los juegos En plan Si es necesario Vale Tengo aquí una Perdón Perdón Voy a interrumpir Tengo aquí una descrisiao De lo que son los Teraflops Por favor dale Pauler Explícanos Ilumínanos Teraflops O un billón de operaciones De punto flotante por segundo Se refiere a cuántos cálculos Puede manejar un procesador En dicho periodo Terabyte U 8 billones de bits Se refiere a la cantidad De bits almacenados En los dispositivos De almacenamiento Teraflops Son la velocidad De cálculo Del procesador Y los Terabits Son la capacidad De almacenamiento De la memoria Vale ya está Aclarado este punto Aclarado este punto Podemos volver a Necesitan los juegos Tener todas las millones De pijadas Que se nos ocurran Ahora mismo Super hiper mega Ultra realistas De Si paso al lado De la hierba La hierba reacciona Aunque haya gamers Que dicen que Si no tiene físicas De hierba Ese juego No merece la pena ETC Para ser un buen juego O en verdad No hace falta Tener Esta tertulia Este tema Esta tertulia promete Chaval La muerte con cuchillos Lo único que pido Lo único que pido Esto suele ser como Antes del ring Por favor Las armas blancas Dejenlas en casa Igual que las armas contundentes Por favor De manera civilizada La violencia verbal Sobre todo Sobre todo Porque Yo creo que Las pijadas Bueno pijadas Tengo todavía grabado En la memoria Cuando dijeron Los de Quienes son los que Desarrollan El R2D2 Gracias Rockstar 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 y los cojones del caballo Exacto A eso iba Que los cojones del caballo Se encogiesen O lo que sea Con el frío Pues 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 eso Entonces dices tú Eso es necesario En un juego No es necesario Igual que por ejemplo En el The Last of Us 2 Cuando dijeron Que la respiración De Ellie Cambiaba Según la zona En la que estuviese Etcétera Pues No Lo de El diseño de sonido De Ellie Es que La forma de respirar Que tienen ella Y otro personaje Que manejas Cambia Vale Y si A Meta en carrera Se le acelera Sí Vale Si era eso Vale Bien Pues entonces Darkor Pues tú la favor Empiezas tú A ver Yo era de las Que no reían Los Teraflops Hasta que tuve una PS5 Voy a Voy a ser sincera Nivel El otro día Planteamos en casa Oye Compramos una tele 4K Que yo En la vida Me he importado Ese tipo de cosas Y fue como Pues sí Guau Lo vamos a hacer Por usar Es Esto por usar Las palabras De Diego Pazos En Anti-Ipe Es que es como Ver la cara Al niño Dios Guau Un bestia Para Diego Pazos Claro Es decir Digo la PS5 Porque es un salto Claro Decimos los Teraflops Pero claro Es que cuando tú tienes El DualSense Entre manos Es Es total Cambiar tu vida Luego el resto Son super Porque el DualSense Tiene Vibración Háptica Que es decir No está Vale Es decir Tú desmontabas Un DualShock 2 Porque lo vi Porque sufrían Accidentes en mi casa Los mandos Y tenía Motores Físicos Para generar la vibración Aquí no sé Cómo son Porque no voy a Deberíamos montar El DualSense Pero la vibración Es dinámica Son distintos tipos De impulsos No está Concentrada En un único punto Va cambiando El altavoz También genera Distintos tipos De sonido Y lo de los gatillos Que es una locura En el Horizon Es que da muchísimo Muchísimo gustito Porque cuando Pones Cambias el arma Y te las vas Sabiendo Acabas sabiendo Qué arma tienes Por cómo es La resistencia De los gatillos Y eso al final Dejan de ser También Teraflops Y piensan Claro ¿Puedes sobrevivir A esta experiencia? ¿Puedes sobrevivir Sin estas cosas? Sí Pero ostras Es que Es un salto Es un salto cualitativo Es como los tiempos de carga Eso también son Teraflops Claro Estoy muy indignada Porque con PS5 Ya no puedo ponerme A merendar tranquilamente Mientras se carga el juego Es de repente Lo pongo Y es como Hostia que ya está No te deja Distraerte Y luego Es decir también Que a nivel gráfico Es cierto Que por ejemplo Ahora estoy jugando Con otros Que está un poco Remasterizado Y los fondos Son muy bonitos Me gusta además Porque se nota Ese momento En que tú notas Como es un brochazo De témpera Que lo notas ahí Y le sienta muy bien Le queda muy bien Pero claro También he estado jugando Al Ratchet Y ostras Es que la distancia De dibujado Es todo muy bonito Tiene muchísimas tonterías Y virguerías Lo mismo con el Horizon El Horizon Era todo Era No voy a abrir En modo foto Porque esto Es muy bonito Todo el rato La luz La iluminación Como se ve todo Eso al final También son teraflops Y es eso de Hay momentos que dices De los cojones del caballo Es como Eso ya es muy de Sacarse la chorra De Puedo De fardar Porque eso sí que Ya son detalles De que te tienes que fijar Muy 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 específicamente También Lo comenté Una vez en un texto Es ¿Hasta qué punto Quieres decir Me conozco muy bien El sistema Puedo permitirme Hacer esto Quiero hacerlo De un poco De fardar Porque a ver Al final Pues también Programando Te gusta Darle esos toquecillos Y fardarlo Claro Lo que pasa es que Aquí ya vienen los peros Y los problemas Cuando está el crunch Y directivos Exigiendo de Esto tiene que mover 3500 millones de polígonos Porque la competencia Mueve 3500 menos 2 Y cosas así Pero Oye es eso Ya los teraflops Hasta que tuve PS5 Y ahora ya podéis decir Que no Que los teraflops No No son Escucha No Estoy Yo estoy Yo estoy un poco Entre dos aguas Vale Sobre todo Ahora que tengo El ordenador nuevo Porque claro Yo he tirado siempre Con portátiles Más o menos Normalitos Etcétera Que les cuesta tirar Les cuesta tirar cosas Quiero decir O sea Hay juegos que me gustaría Que hubiesen ido Mucho más fluidos Y es en plan Males Porque esto no tiene La suficiente capacidad Y claro El otro día Es una gilipollez Pero el otro día Claro En la play Por ejemplo En la play 4 El Fallout está capado A 30 FPS Los tiempos de carga Dependiendo de qué cosas Son larguísimos Y aquí los tiempos de carga Más largos que he tenido Larguísimos A lo mejor Hablamos de casi 10 minutos De tiempos de carga En el Cassandra Yo llego a tener 15 minutos de tiempo de carga Qué dios Sí, sí O sea Terrible Terrible Pero por ejemplo Aquí en el portátil Lo máximo que llego a tener Ahora mismo Son 3 minutos De pantalla de carga Que dices tú Wow Bastante perro Está muy bien Entonces Yo sí que creo En los Teraflops Pero también me gusta Que hay cosas Que no tengan Tanto Tanta Tanta Dimensión Quiero decir O sea Me gustan las cosas Súper detalladas Por ejemplo Disfruto O sea El Breath of the Wild Que es Todo lo detallado Es toda la hostia De no sé qué Y me parece que está Que para que tirarelo a Switch Me parece que es un juego Que está súper bien hecho O sea Pero tiene un mapa Inmenso Tiene mogollón de cosas Apenas tiene Bajadas de rendimiento Que es una cosa Que me ha sorprendido bastante O sea Que para que lo tire la Switch O sea Pedazo de máquina También Pero también me gustan Eso El No sé El detallito del pixel También porque me gusta mucho El tema del pixel art Y todo Pero supongo que a lo mejor Me ponen un mando de PS5 En la mano Y digo Pues no quiero volver a jugar A la PS4 En mi puta vida ¿Sabes? Entonces Yo estoy así un poco Así Estoy entre dos aguas Yo voy a recoger Lo que ha dicho Darko Y lo voy a matizar ¿No? Porque cuando habéis hecho La pregunta Al principio Yo como buena psicóloga Mi respuesta es Depende Yo creo Que lo que mejora La experiencia De un videojuego Son todas estas cosas Que te dan Quality of life ¿No? Todo lo que me estáis diciendo De pues eso Los tiempos de carga O O las sensaciones Que te genera un arma Todo esto A mí eso me parece Quality of life Cosas que mejoran Tu experiencia Que hacen que no te dé Al final Los videojuegos Al ser tan inmersivos Llega un momento En el que hay cosas Que no percibes Y viene un poco Algo paradigmático De eso Es cuando creemos Que los videojuegos De hace 20 años Se veían mejor Que como realmente se ven Que es como al final Tú llenas los huecos Y hay cosas De las que no te fijas Y obvias ¿No? Y te sirva para Pues eso Por ejemplo Menos tiempo de carga O cosas que hacen Que al final Tu experiencia Sea muchísimo más fluida Lo veo súper guay Pero detalles Que De alguna forma Hacen ostentación De potencia Me parece Que es la típica cosa De la que se habla Durante una semana O que La observas La primera vez Y luego no te das cuenta No te aporta nada A la experiencia global Del juego Entonces Hay veces que es como Yo es que soy Muy poco partidaria Del exceso Entonces creo que Aportan cosas interesantes Pero que Hay Situaciones En las que Me parece que no aportan Absolutamente nada Que da igual Que estén o no estén Yo estoy bastante de acuerdo Y Yo voy a iniciar Mi intervención Citando a un sabio De Twitter Que me ha aparecido Antes en el TL Viene súper a colación Un señor llamado Eric Rember Mogollón Un besito para este señor Que no sé quién es Y pone Una captura Del Elden Ring Y pone Aquí un ejemplo De que la importancia vital Es la dirección de arte Y no el nivel de gráficos Súper en este barco O sea Es que estamos mezclando También un poco Churras con Merinas Porque Una cosa es el diseño De producto Otra cosa es el diseño De juego Y otra cosa es el diseño De gráficos Vale Entonces El diseño de producto Es toda esta parte De el mando Tiene muy buen feeling Que por ejemplo Eso ya lo hizo la Switch La primera vez Que yo cogí una Switch En comparación A cualquier otra portátil Que había cogido antes Era como Qué sensación más agradable O sea Los mandos no son cómodos Pero está hecha De una manera Que los soniditos Los clics Era como Era como tener una consola Y un Lego Era una sensación Como muy agradable Todo eso es diseño De producto Luego El hecho de elegir Cartucho en vez de CD Los cartuchos tienen Menos tiempos de carga O sea Es verdad que los Teraflops Hacen que no haya tiempos de carga Eso es maravilloso Pero un juego puede tener Muy poco tiempo de carga Y excelentes gráficos Y muchísima potencia Y a mí no decirme Absolutamente nada Porque no me está comunicando Nada a un nivel Más visceral Más emocional Entonces son muchas cosas Quiero decir Que la consola sea más potente Que la tecnología sea más potente Lo que nos permite Es hacer cosas Que antes no podíamos hacer Pero no nos permite Hacer mejores juegos Algunos de mis juegos favoritos Tienen unos gráficos Que dan asco O sea Bueno no dan asco Pero Pero que dices Lo ves y dices El juego no me entra por los ojos Como es el caso de Undertale Yo no jugué a Undertale Porque me pareciera bonito Me parecía feo de cojones Pero luego le coges un cariño Porque la dirección de arte Es muy coherente Es internamente Es súper súper coherente Ahí entra Todo este tema De Breath of the Wild Breath of the Wild No tiene graficazos En el sentido de Súper realistas Que además también Tendemos a relacionar Gráficos buenos Con gráficos realistas Que esto es una batalla En el arte Que no me cansaré De librar A mí un cuadro No me gusta más Porque sea hiper realista Me gusta porque veo Al autor detrás del cuadro O sea yo veo Que el autor Está haciendo cosas Con la pintura Entonces El hiper realismo Genera mucho Stendhal Si está muy bien hecho Como es el caso de Horizon Es extremadamente bonito Pero a mí no hace Que me guste más el juego Hace que me dé Una sensación inicial Muy potente Pero no hace que me guste más el juego Una vez me he sumergido En el juego Ya estoy acostumbrada A esta dinámica De que este juego Se ve de putísima madre Pero me pasa con otro juego A lo mejor entro y digo Este juego no se ve muy bien Pero una vez estoy metida En el juego Ya me he acostumbrado Y me gusta el juego Como es Me pasó con el Outer Wilds El Outer Wilds Es un juego que no entra por los ojos Porque Luego cuando estás por el espacio Y eso sí Pero cuando El planeta inicial En el que empiezas Es que son Gráficos de Unity Super genéricos En plan Estos marcianos aquí Estos diseños de personajes Es feo Es feo Es feo Es feo Y yo dije ¿Por qué este juego es tan bueno? ¿Por qué le gusta a todo el mundo? Y después de 3 horas jugando Y dije Hostia puta Es Es espectacular O sea El diseño del juego Cómo está todo tal También es cierto Que es un juego Que requiere mucha potencia Outer Wilds Porque aunque los gráficos No son muy llamativos Está calculando Todo el rato físicas Por ejemplo Una cosa que contaban Los creadores Hay 2 planetas Que se llaman Los gemelos Que giran Orbitan uno al otro Entonces Son 2 planetas Que giran juntos Cuando tú estás En uno de esos planetas Y el otro pasa por encima Cambia la gravedad Del planeta en el que estás Porque el planeta de arriba Está tan cerca Que te atrae un poco Entonces tú estás La gravedad es un poco más leve En el planeta en el que estás Eso los creadores dijeron Que no lo habían programado a breve Es que los cálculos Tal como están hechos De cómo está la gravedad De cada planeta Y cómo se relacionan entre sí Generaba ese efecto Que es un efecto Que se da realmente Entonces era como Está haciendo cálculos Todo el rato Y de hecho Ellos dijeron Que si tú tienes la nave En un planeta Tu explorador Que es una sonda Que puedes enviar En otro planeta Al moñaco En otro planeta Que es una cosa Que puede pasar Y tal El juego tiene que estar Calculando las físicas Del sitio donde está la nave El sitio donde está el moñaco El sitio donde está la sonda Y te puede petar el ordenador Entonces Es como ¿La potencia es importante? Sí Porque nos permite hacer El Outer Wild Nos permite hacer El Horizon Forbidden West Y no sé qué ¿Hace que el juego sea mejor? Mi opinión es que Rotundamente no O no necesariamente O no necesariamente Es que también depende De tú a qué tipo de juego Quieras hacer Por ejemplo Yo he escuchado Muchas opiniones El Horizon Y el Elden Ring Salieron a la vez Y es como El Horizon Tiene unos gráficos Que te peta la cabeza Pero el Elden Ring Me parece mucho mejor juego Y esto lo he escuchado Constantemente En los últimos dos meses Entonces También es un poco tú Lo que buscas en un videojuego Y ese juego Y la dirección de arte Vuelvo a lo mismo Si la dirección de arte Es buena Da igual que los gráficos Sean pixel art Que sean realistas Que sean cartoon Es que da lo mismo Es que cuando el juego Es coherente entre sí Todo está bien integrado El sonido La música Funciona guay Entonces bueno Este es mi hot take Está muy bien Está muy bien En verdad Que lea amiga ¿Yo cómo hablo después De Pauler? Paco O sea Pago Pues hablas Con la boca Vaya Tengo que usar Las cuerdas vocales La faringe La laringe La lengua Y expulsar el aire Con unos sonidos Aceptados socialmente ¿Es de alguien eso? No No te disculpes Te lazo la zapatilla Puedes Puedes decir Hacer sonidos No aceptados socialmente Totalmente Es que Es un poco La línea de Pauler De tener mucha estera Flop Sirve para lo que tú Quieres decir en el juego ¿Puedes contar tu historia Tu estilo Las vibras del juego Usando Tres palos Y quitarte De estarle modelando Los pelos de la nariz A tu prota? Si crees que lo necesitas Porque quieres que sea Ultra realista Ultra Ultra esto Y tiene los medios Pues yo que sé Palante También es cierto que Cuando estamos hablando De triple A Y demás Este avance técnico También es algo Que se utiliza Para vender Mira ahora Puedes ver Como Como Messi Se fractura el pie Porque le ha salido Mal la chilena Yo que sé Que son cosas Que Que tienen shock value Y no están mal En plan Que chuli Pero para mí No son lo importante Claro No sé Yo creo que Es un poquito Lo que dice Keles Como es importante Dependiendo de lo que Estés contando A mí lo que me preocupa Es que de alguna manera Se genere una tendencia Que siente un precedente Y que da a entender Que esa Tiene que ser la norma Claro Era como Hace unos años Estaba el debate De Si 60 FPS O 30 FPS ¿Necesitas que sea Super frenético No sé qué? Pues a lo mejor 60 FPS Por segundo Te renta Pero si eres El Mineco Yo creo que El Mineco No hay 60 FPS Para partirte el culo Claro Solo necesita A Beatrice Diciendo ¡Va a Torá! ¡Bea Torice! ¡Bea Torice! Yo creo Yo creo que Estamos tocando cosas Que al final Acaban desembarcando Todo en el En el mismo punto O sea Paula yo creo que Ha dicho una cosa Importante Que es el tema De lo de la dirección De arte Porque por ejemplo Puedes tener Un Joder Por ponerte Uno de los que sale En la arañón Tienes un Call of Duty ¿Vale? Que tiene mogollón De teraflops ahora Que va de la hostia Que tiene físicas De no sé qué Que los enemigos Tienen una ya Super concreta Y que la dirección De arte Sigue siendo la misma Que en los otros juegos Pero te cambia Todo lo demás Entonces dices tú ¿Esto aporta El teraflop Aquí aporta Entonces yo creo Que al fin y al cabo Es eso Depende mucho del juego Depende de la historia Que quieras contar Etcétera Por ejemplo Bastion y Transistor Ya por tirar Yo tiro ya de Meroteca Bastion y Transistor Por ejemplo Tienen más De lo bueno De lo bueno Tienen una dirección De arte cojonuda Es super coherente Con todo lo que quiere Transmitir al juego Y no necesitan Una Una gran capacidad Para Para funcionar O sea Bastion tiraba En cualquier Tostadora En aquel momento Quiere decirte A pesar de ser Un juego nuevo Tenerle esos gráficos Super guay No sé qué Etcétera Entonces Yo creo que está Un poco la cosa De que Al fin y al cabo Hay muchas cosas Y sobre todo Hablando de grandes empresas De triple A Que siempre quieren Que siempre quieren hacer Voy a lucirme Un poco más Para enseñar El no sé qué Para enseñar El poder que tengo Etcétera Con todos los problemas Derivados Que conlleva El hacer a lo mejor Ese tipo de cosas Empezando por el crunch Es verdad Que ahora cada vez Se están retrasando Por ejemplo El Starfield ¿Es el Starfield De Bethesda Que va a salir El año que viene Al final? Pues no lo sé La verdad No me he enterado de esto No la suena Starfield El problema Es que llevan diciendo Que hace 4 o 5 años Ya Y es un poco De estos juegos Que dices de Sí, sí Estamos Trabajando en ello Mira Tenemos aquí Y espera que rebusque Un momento en el cajón De cutescenes Que te monte un trailer En un momento Sí Por ejemplo Entonces Yo creo que al fin y al cabo También va un poco Va un poco en ese sentido Que luego hay empresas Por ejemplo Que deciden Retrasar lanzamientos Que muchas las han retrasado Por el tema de la pandemia Y tal Pero también hay muchas Que No sé si están haciendo Más crunch O evitando el crunch Eso es I guess we never know Sí, sí Vamos a llamar Pero sí que es un poco Es un poco eso Yo igual Estoy Lo cojo así con pinzas Lo cojo así con pinzas Entonces Yo creo Y es Tirando un poco otra vez De De hardcore Y de Y de las demás Porque Sí que es verdad Que tener ahora Un ordenador Que tira Cosas Decentemente Te abre los ojos Igual que una PS5 Te abre los ojos Yo creo que eso también Cambia mucho tu perspectiva Es decir De pasar de un sistema A otro De una generación A otra Que hay un salto Cualitativo En el hardware Yo creo que eso también Que más potente es la consola El juego es mejor Lo cual no es verdad O sea Cuanto más potente es la consola Más cosas podemos hacer Lo cual es bueno Y lo cual hace que cada vez Podamos hacer cosas más chulas Pero El juego no va a ser mejor Por eso Entonces Es como Los Teraflops son importantes Sí Por supuesto Porque nos permiten hacer cosas Que nos hacen jugar Más cómodamente Más rápidamente Y de forma más fluida Y meternos más en el juego Son lo que hacen Que el juego sea mejor Para mí no O no necesariamente Como ha dicho Yari Es que al final Entramos en Los Teraflops son El 3D De hace 20 años Sí Eso es a donde quería yo Ir tirando para las conclusiones Vosotras No Lo he pensado Digo Vosotras pensáis que por ejemplo En los 80 80-90 Cuando la gente tenía Los juegos en 2D Scroll lateral Etcétera La gente pensaba Que cuando se pasas al 3D Diría Buah Esto es la hostia Esto va a hacer Juegos mejores Y es verdad Que hubo juegos muy buenos Juegos que marcaron esto Pero al mismo tiempo Hubo también juegos Que fueron una basura Gráficamente Artísticamente Se retrocedió Una barbaridad Con el 3D Pero porque no se podía hacer De otra manera No tiraba Pero O sea Para Yo recuerdo ese cambio Del 2D al 3D Como me peta la cabeza Pero te petaba la cabeza Porque había una cámara Siguiendo a tu muñaco Por un entorno 3D Efectivamente Pero el juego era más feo Era más feo O sea A eso quería llegar yo Que hay juegos Que hoy por hoy Siguen siendo Que siguen siendo Muy relevantes Por las cosas que hicieron Que Pongo el ejemplo De Metal Gear Solid Pongo el ejemplo De Resident Evil Pongo el ejemplo De Final Fantasy 7 Que al final El 3D Era una herramienta Para contar las cosas De una forma En la que no se podían contar Hasta que no llegó Esa tecnología La tecnología hizo Que fuera inherentemente bueno No necesariamente O sea Yo no No me podéis decir Que Tekken 3 Es mejor que Street Fighter Porque hacen cosas Totalmente diferentes Aunque la tecnología Revolucionaria Fue el 3D Pero desde luego Hay cosas Que hasta entonces No se podían hacer Hasta que no existió Esa herramienta Y al final No dejan de ser Herramientas Claro Te permiten hacer Cosas nuevas Te permiten hacer Cosas diferenciadoras Te permiten hacer Cosas interesantes Si Son estrictamente necesarias En todas las obras No Y creo que sentar Ese precedente Es un error de base Si Ya por ir terminando Conclusiones De todo esto Que le empiezo contigo Conclusiones Pues Si no necesitas Que tu personaje Tenga Cada pelo definido La cara No lo hagas Bien Bien Darkor Vale A ver Es que la última parte Del debate Y el discurso De Ajolote No lo he oído Porque se me ha Tostado el ordenador De hecho No Vale Sí Ahora va bien Sí Ahora va bien Sí Se me han congelado Las cámaras Pero bueno No Vale Acaban de volver Por hablar Vale Yo quería Comentar De que lo que habéis Estado diciendo De que Que si la dirección De arte y tal A ver Yo a veces Hay un problema Que es que Claro Esto es un poco Lloriteo y pataleta De que de lo mío Que es el hecho De que claro Parece que si Tú Dices Que quieres Que tu juego Tenga Raficazos Estás Diciendo El mal En la industria Porque si el mainstream Que si los andes estudios Que si no sé qué Y a veces Es como Que me apetece Que el juego Se vea de pelotas Claro Que no hay más Que no Que Y del mismo modo Que a mí me gusta A veces Que un juego Se vea de pelotas Me pueden gustar Juegos más minimalistas O con otros estilos Áfricos U otra dirección de arte Claro Pero es eso De que a veces La sensación Que me da con el debate De los teraflops Es como de O todo O nada Sí Total Y es un poco De Bueno Que no pasa nada Si te gustan Los teraflops Totalmente Es que yo creo Que también Eso de asociar Preferencias personales A corrientes políticas En plan Es que como te gustan Los teraflops Eres una explotadora A ver Este salto Este salto mental Es tu culpa El cambio climático No 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 tanto en lo de El ruse Ser explotadora Y tal Sino en plan de Es que los niños ratas Eres una básica Claro Es en plan de Que pueden ser Las dos cosas Y Es como Que a veces Parece eso Que el debate Es como En el momento Que dices De No Es que me parece bien Que este Juego tenga Raficazos Es como Y también Bueno Perdona Perdona Así que sí Y que a veces Los raficazos No es solamente Eso de que se vea Muy definido Es la iluminación Es el renderizado Es la distancia De dibujado Son muchas cosas Los efectos atmosféricos Son muchas cosas Claro Que son Al final Es un montón De pequeños detalles Que no es solamente De que se vea muy bien Sino también Como lo La sensación Que hay Según cada Cada sitio Totalmente Totalmente Y Jargui Yo ¿Qué? Estáis cerrando Yo No os cagáis En el Pokémon Arceus Porque las montañas Se renderizan tarde ¿Vale? No sé ¿Sabes lo que pasa? Que es que Toda aportación Que haya podido hacer antes Ya la he hecho Y al final Todo se reduce A lo que define Tu experiencia de juego Tiene muchísimo que ver Con tus expectativas O con tus preferencias Personales Entonces es como Los Teraflops Son tu amigo Pero no necesariamente El amigo de todo el mundo Y eso está guay Pues sí Así me gusta ¿Veis? O sea Yo soy de esa opinión O sea Quiero decirte O sea Me flipa a lo mejor Que Lo que te digo Tener Fallout 4 Corriendo a 60 FPS En calidad alta De que Es decir Si le hago zoom Suficiente a la cara Le puedo ver Los poritos ¿Vale? Y lo puedo ver mejor Que la PS4 Porque está capado A las limitaciones Que tiene la consola Pero también me gusta A lo mejor Tener un juego Que no tenga Tanto Teraflops Tío Yo que sé El Townscraper Por ejemplo Yo que sé Bastion Cualquier otro Pixel Art Que tenga por ahí Yo que sé O sea Es que no necesito O sea Y eso es lo que A lo mejor También quieres En cada momento Es decir Lo que dice Darko De Joder Pues me apetece Hacer un juego Que se vea de puta madre Me apetece Hacer un juego Que sea más minimalista Porque la historia Que voy a contar Quiero que tenga esto Y me apetece Que a lo mejor Yo que sé Que voy a hacer Un mundo de la hostia Y quiero que se vea Super guay Entonces pues Pues es eso Entonces pues Yo creo que al fin y al cabo Han salido cuchillos Pero no han salido tantos Como pensaba Lo cual está muy bien Somos personas civilizadas A la hora de debatir Lo cual me gusta mucho Muchas gracias Por vuestros acuerdos Así que con este Exposeamiento Dejamos la tertulia Y nos vamos A la sección Porque hoy en la sección Vuelve Kele Amiga ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada Esto tendría story time Pero bueno Esta casimisita La tiene Ocho años Wow O sea Esta casimisita Es un poquito story time Pero bueno Vamos a otra cosa Porque vamos a la sección Se me ha quedado Pillado ¿Verdad? No Se te lo escucha bien Vale Es que a veces Que os veo paradas Y digo Ya está mi internet Haciéndome cerradas Pues nada Sección Joyas ocultas Y Vale Todo va bien Por aquí Estás estupenda Estás divina Todo va bien Gracias Gracias Tú lo estás más A ver El título de la sección Frog Detective La rana de la paña Wow Y venimos con una sección Que le he llamado Bueno Tiene dos nombres Una es doble M Porque es Mister y Mamarracheo Vale Aunque A lo mejor debería llamarla DM Que es Detectives y Mamarracheo Esto me está gustando ya No sé de qué va Empieza bien O sea Quiere decir Rana Detective Mamarracheo y Misterio O sea tiene todo lo que me gusta Todo lo que me gusta 100% Porque Hoy Hablo de la duología Muy pronto Trilogía Frog Detective Así os sonará Una Sí Una rana detective Pues este es un juego Que De primeras parece de misterio Porque la historia Cada Cada Las historias son como un misterio Y tal Pero Es que Se descubre finalmente Que es un juego Casual Es un juego casual De estos Como se decía En los 2010 Es Point and click Y En general podemos decir Que es como de aventura Me gusta Con Con buenos animales Antropomórficos No tenemos humanos Solo tenemos Ranas Cervatillos Y va a los furry Nos gustan los humanos Una cuestión Furries y custodias Sí El diseño femenino De estos animales Antropomórficos Es Tirando a Blackshad O tirando 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 Aquí no hay cobardía Aquí no hay cobardía Vale O sea Aquí no hay Perros Y luego Perras Y luego señoras Con nariz de perro No Aquí Yo creo que tiran O sea Todos tiran A un diseño Más Humano No hay Tipo O sea No es El que es foca Es prácticamente Una foca macho Pero la foca hembra Es Solo tiene tetas Y las manos así No, no, no Lamentable Lamentable ese diseño Es que allí Te estoy mirando a ti Blackshad 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 Es el paradigma De la cobardía Cobarde Furry Iba a decir Flurry Flurry Mac Flurry Flurry Dios Lo bien que entra Boneralito ahora Cobarde Un minuto más Blackshad Cobarde Vale Y estos protagonistas Además de tener Estos diseños Así más Animales Antropomórficos Además tienen algo Que todos comparten Es que no hay neurona No se ve ni una neurona No hace falta No hace falta Me has vendido El juego En dos minutos Ya está Neuronas Vendido Pues Como protagonistas Pues somos El frog detective Somos La rena detective El segundo mejor detective Del mundo Vale Y en cada historia Pues nos enfrentamos A un misterio diferente En la primera En el primer juego Estos títulos son en inglés El primero es The Haunted Island Pues nos vamos a una isla Que supuestamente está Encantada por fantasmas Y es porque Los fantasmas Se ataquen No Es porque los fantasmas Hacen ruido Y no dejan Al rey de la isla dormir Y es como Yo quiero dormir Me da cague Quiero dormir Que está pasando Y luego En el segundo Juego Que se llama The Invisible Wizard Alguien Ha destrozado La fiesta de bienvenida De el Invisible Wizard Que era el nuevo vecino Del vecindario del bosque Y hay que resolver eso Wow Mysterious Y lo que Claro Hay misterios Hay misterios Y tú crees que Vas a resolver misterios Vas a recoger pistas Vas a hacer como Veréis a Thorny Que le vas a dar Vuelta de 25 grados No No Vas a ser Un recadero Vas a ser un recadero De esta gente Flashbacks de guerra No vas a vivir Esos flashbacks Porque te vas a dedicar De recadeos Porque Bien Necesitas Necesitas X cosa Para avanzar Pero el que te la da Ha perdido Sus calcetines Y tienes que encontrar Unos calcetines Los calcetines Los puede otra persona Que esa persona Que haría su cargamento De pasta de dientes No lo ha llegado Así que tienes que ir A la persona A la otra persona Que si le barres la mierda Te da la pasta de dientes Es así Es como un encadenamiento Wow Y dices Oh dios mío Oh dios mío Iba a decir Iba a decir ¿Es esto como El Enlinks Awakening Que literalmente Tienes que ir Completando favores De gente Para hacer una cadena Hasta que te den Hasta que te dan El último puto objeto Que es para ti ¿Qué? Yo En efecto Dime Darkor Es que esta es la canción De limperle el pico Al gallo quirico Sé que es una referencia Muy muy específica Pero es una canción Que es básicamente El gallo quirico Se le mancha el pico Y entonces Le pide a la lechuga Que se lo limpie Le dice que no Y entonces Va una oveja Para que se coma La lechuga La oveja Dice que no Entonces va un palo El palo llega Va por un fuego Va por un río Y se hace una cadena La canción De estas acumulativas Madre mía Sí Sí Ostras Esta la cantaba yo Pero yo cantaba otra versión Era una versión En la que el gallo quirico Se había comido un gusano Y entonces tenía que averiguar Dónde estaba el gusano Y le iban preguntando Si estaba en la vaca Si estaba en el No sé También era como acumulativa Es que absurdo Oh boy Oh boy Pues así Pero Creo que Creo que no hay Creo que no hay un personaje Que sea un gallo En ninguno de los dos juegos Hay Hay bastantes crustáceos Ah Ok Pero no recuerdo Ningún gallo quirico Lo bueno de esto Es que Como es un jueguito Chiquito Como es un juego chiquito Las distancias De favores No es No es como por ejemplo Yo qué sé No le he jugado Pero sé que ocurre En el de Strondon Que dices Madre mía Me tengo que ir 25 kilómetros allá A subir una montaña No aquí no Aquí andan dos pasos Pues ya está Bien Bueno Es buen diseño También ayuda Que cuando Cuando te vas Y o sea Y a la misma Por ejemplo En el 2 Que es como un vecindario Un vecindario es como En forma de círculo Las casas Y la plaza Y si te pones por ejemplo La plaza Entonces una gira así Sabes dónde están Todos los vecinos Bien Lo cual Oh Ok Eso me gusta Y lo bueno es que Todos los vecinos Están fuera Están todos en el portal Tomando la fresca Porque no tienes que Que bien Como las abuelas Como las abuelas españolas Sí Exacto En efecto Y pues en el momento En el que a lo mejor Te estás cansando De los favores Pues se termina el juego Porque aquí ya viene Mi carta trampa Los dos juegos No te van a durar Más de 45 minutos ¿En serio? Ok Es lo que yo llamo Juego sobre mesa tarde Qué cortito Poco se valora Poco se valora Madre mía Poco se valora Sentarte Terminar el juego Y que aún te quede tarde Para hacer cosas La verdad Es que está muy bien Sí Nos gusta Con eso Está vendido O sea Me lo has vendido Mamarracheo Arimones antropomórficos Cortito Señoras tomando El sol a la fresca Sí Dios En efecto La fresca La fresca de un bosque encantado O sea Si luego cada juego Tiene sus cositas Sus pequeños toques Mamarracheos Digamos que En el uno Hay un concurso de baile En el dos Puedes decorar Tu cuaderno de notas Esos son Los detallitos Gracias Desde Qué cookie Del juego Esos pequeños detallitos Son muy cookies Es muy cookie Como puedes Decorar el cuaderno de notas Es como a lo mejor Te tienes más tiempo Decorando el cuaderno Porque quieres que el cactus Tenga labios Estrellitas Y que el gusano Se gire de esta forma A resolver El El desastre Tremendo A mí me han gustado Me han gustado mucho ¿Y quién hace estos juegos? Estos juegos Los Hace Warren Club Que es un grupo De desarrolladores Zona de Australia Pongamos un pin A este término De Australia Pero bueno Las cadenas delanteras Si tú Tú investigas la página web No vas a ver Australia En ningún sitio Porque Ellos dicen Sobre todo La gente delantera Que son Grace Bruxner Y Thomas Boker Tú te vas a la página web Que está muy chula Y dicen que Ellos viven en las tierras De los Gurungeri Los Gurong De la nación Kulin Bien Ok Están jugando La parte anticolonialista Bien Y que ellos nunca cedieron La soberanía Yo me quedé así A lo Bien Yo venía Yo venía por granjas A por ranas Marrachas Y te vienes encontrando Anticolonialismo Y me vengo encontrando Un bitánico Que es el que más Exacto Exacto Que es como Guau ¿Es esto? Calando en la página web En la página web Que es FrogDetective.net Está muy divertida Y detrás Habéis jugado El juego Si os gustan las historias Tienen como Dos historietas más De De la rana Que se me lo mencionan En los juegos Pero que No se van a desarrollar Porque el último juego Ya lo tienen bastante claro Que se va a desarrollar En el oeste Uuu Ok 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 De hacer Que le me ha vendido Esta mierda Fuertísimo Los monigotes Son monísimos Los estoy mirando Y son súper Los monigotes son Son migotes Es que no sé si llamarlo Low poly O como llamarlos Slow poly Slow poly Slow poly Slow poly Y eso Tampoco les da mucho espacio A ser cobardes Porque son eso La rana Sabes que es una rana Por la cabeza Y porque te están Me diciendo todo el rato Oye No me puedo poner Gorros Soy una rana Claro ¿Cómo que no? Tremendo 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 Por favor Tremendo Tremendos Y bueno Luego me pongo a llorar Porque tienen como Tres cosas en Fangamer Que son para comprar Así merchandising Y hay un peluchito De la rana Y yo quiero llorar Peluchito Es un peluchito Súper cookie De la rana Es muy ugo Es muy ugo Y eso Tenían que estar en esta sección Aquí está siendo Un poco así rápida Porque es El tope perfecto De mamarracheo Que son juegos Autoconclusivos O sea Si a lo mejor Juegas el 1 Y dices Pues Si no te pillas el 2 No va a ser el fin del mundo Son Tostadora friendly Que es algo Que es de Agradecer O sea Yo creo que Estos Pueden tirar prácticamente En cualquier ordenador Porque no exigen No exigen mucho Los muñecos Eso Son low poly Así que no Aquí Aquí han dicho No nos hacen falta Teraflops Porque luego Tampoco en el juego Hay mucho detalle Por ejemplo En el 2 Que hay casas A lo mejor Las casas Tienen Una repisa Y tres fotografías Ya está No necesito más Lo normal Lo normal Y duran O sea Duran menos de una hora Cada uno Y valen Cada uno 4 euros En Steam Wow Qué tal cosa La verdad que suena 4 menos Suena bastante fantasía Suena muy fantasía Sí, sí, sí Y yo Como persona Que juega Juegos que duran 5.000 horas Que un juego tenga Inicio, final Y que Se hago 35 minutos Me eche unas risitas Yo te lo aprecio Wow Y además Los casos No son Esos casos Son casos Muy wholesome Son de Ocio al fantasma Y ocio a la fiesta No Sí que es algo De historia ligerita Sin que sea megadrama El frog Eso te iba a decir Que muchas veces Hace falta Hace falta Un juego ligerito Así en plan Fácil De pim pam pum Simple Sencillo Te calienta El corazoncito No hace falta Una historia Súper compleja Yo he venido aquí A echar un ratito Y ya está Eso también me mola La verdad Así que Está muy bien Y que les ha quedado pillada Ah no Está muy bien Estoy Bien bien Estoy aquí Me siento Me siento Y eso Y son personajes graciosos Tirando El humor Tira más al absurdo Bien A lo mejor A lo mejor Gente que ha comprado Cosas en Ebay Va a relatear Muchísimo con un personaje Es muy específico Es una cosa muy específica Es otra específica Es otra específica Es de las que me hicieron Más gracia Esto ocurre Ya Es muy específico Es muy en efecto Pues nada Habrá que jugárselos Y habrá que jugárselos Y si lo jugáis O si lo habéis jugado Porque dentro que cabe Habrán vendido como medio millón Cada juego Ostras Bro Eso es mucho Sí, sí Es muchísimo Como en los círculos Inglés mamarachos Es como Ay, qué gracioso El frego A mí me lo regalaron Por eso lo sé A mí me lo regalaron Qué guay Y Para cerrar Si lo jugáis Me comentáis Cuál es vuestro nivel De calidad de gráficos Favorito Es algo que Si lo habéis jugado Lo entenderéis Yo también estoy específico Ese es el nivel Ese es el nivel De detalle Y de mimo Que le ponen Los de World Club A esta fantasía Porque es una cosa Que es chiquita Bien cuidada Bien mimada Pim pam pum Un bocadillo de tour Guau Y ya está A veces las joyas Son Esta joya es Joya chiquita Pero bien joya Oye, pero buena Que a veces Las cosas buenas También vienen Vienen frasquitos pequeños Claro Como se suele decir Los buenos perfumes Exacto Exacto Joquele Pues muchas gracias Está muy guapo Esto A lo mejor Luego me compré El Fruxitect Para pasar así La tarde de domingo Se viene En efecto Es muy tarde de domingo Vibes Con heladito y todo Y comiéndote un helado Buah 100% Bueno Y de la sección De Kele Muchísimas gracias Amiga Compañera Nos vamos A la sección Flash Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Yo quería rescatar Como yo ayer estuve festiva Y llegué tarde a casa Y tal Digo voy a proponer Uno de estos juegos Que son muy de sábado por la noche Haciendo botellón Pero sin hacer botellón Porque estamos mayores Y es domingo Sí Exacto Entonces Primero os quería preguntar Si conocéis el juego De Fuck, Merry, Kill Sí Obviamente Sí Perfecto Es un juego En el que se te plantean Tres personajes O personas Y tienes que decidir Con cuál te festejarías Con cuál te casarías Y a quién le harías La M palabra Que no vamos a hablar aquí A quién le harías Doblar la servilleta A quién le harías Doblar la servilleta A quién le harías Hacerse un selfie Con San Pedro Entonces Os propongo Que hagáis Un Fuck, Merry, Kill Con el último juego Que hayáis jugado Guau Espérate Guau Espera Espera Sí Oh Espera Oh Sí Oh 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 Ja Eh Uf Con el Sibel Siberia Están todos muy curse ¿Verdad en Siberia? ¿Qué decías Darkor? Que he tenido un momento de pánico Porque me sabía Que el último que había jugado Era el Ratchet El Fud 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 Como son juegos Que a lo mejor No hemos jugado Me tenéis que razonar Por qué Claro Vale Esto es importante Porque si no Yo no me voy a enterar Ni la gente Nos vamos a enterar Vale Espera Es que tengo que abrir la wiki Porque no me acuerdo De qué personajes Me contaré en Fallout 4 Madre mía Fua Pero por qué me los ordenas Así desgraciado ¿O no? Vale Si lo estáis mirando Yo lo tengo un clarinete Vale Vale Lo mío Las tres clases De Loop Hero Wow Da igual Son mayores de edad En esta fantasía Son todos mayores de edad Claro Es que tampoco te salen No creo que ni que se acuerden De su edad La gente de Loop Hero Entonces Selfie con San Pedro Yo voy a decir Nigromante Porque yo creo que Es como Seguro que Para él Y le estoy enviando De caños con un bro Porque es un nigromante Un ratito lindo Con el guerrero Y obviamente Me tengo que casar En matrimonio Con el picaro Porque es la mejor clase ever Fantástico 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 Si no lo tenéis Yo lo tengo Sí Dale Dale Es que yo estoy pensando Yo creo que ya lo tengo Dale Dale Es que me he caído En el último juego Que jugabas Full Throttle No Siberia Entonces Primero lo he pensado Primero lo he pensado Para Siberia Que era un poco como Uff Y luego para Full Throttle Que yo creo que Está un poco mejor A ver Yo haría Fuck Al protagonista Porque es un motero Intensito Que me encanta Además No sé Es que mola mucho Tiene una voz Súper sexy Haría Merry A la Protagonista Femenina Porque es simplemente Maravillosa y perfecta Y la adoro Y haría kill Al villano Porque es un Señor Capitalista Asqueroso Que quiere convertir La compañía De motos Corley La quiere convertir En una compañía familiar Que hace autocaravanas Y eso Eso me parece Que es villanía máxima Y merece morir Y ya está Me parece muy correcto Tremendo Correcto Vale Tremendo Yo voy a elegir El triangle strategy Porque si no Tendría que elegir Las torretas Atacantes Del curso Y creo que no Creo que Creo que no es plan Entonces Me casaría con Serino Que es el protagonista Me parece un Es muy lindo Es muy sweet Estima Cumple el canon Que me gusta Que es un poco De personaje noble Personaje idealista Y todo el rollo Y resuena muchísimo Conmigo La F palabra La haría con La general Hablora Que es una Vaya No me hagáis King Shaming Por favor Que me asusto Es Bueno Si la buscáis en Google General Hablora Es una señora Que da muchísimo miedo Y que tiene pinta De que De que te pisa la cara Si, si De que te golpea Y te pisa la cara Y luego te deja de hablar No te contesta Te deja en visto Y Wow Si No me hagáis King Shaming Y Mataría a A cualquiera De los gobernantes De Dunalgida Que es básicamente Una secta enorme En el desierto Lo cual Secta corrupta En el desierto Vale Bien No estuve No estuve en Dunalgida Estuve en la demo Entonces no los conozco Son Son Gentuzas Son Sabandijas Y los mataría Sí, sí La peor gente Vale Yo lo tengo ya Me ha costado Pero lo tengo Muy difícil Tío Es que hay como Chorro 1524 personajes Entonces pues hay que Elegir Es muy difícil Pero La F palabra Con Sturges Vale Sturges es un mecánico Un poco tonto Es un poco jimbo Entonces digo Bueno pues para un rollete Está bien Está guapo Está bien Es majo O sea Es un prototipo Chaval majo Tal No sé qué Bien Eso está bien Luego Mari con Piper Wright Que es periodista Periodista indiscreta Periodista indiscreta Pesada Muy metomentodo ETC Así que sí 100% 100% Y persona Y el selfie con San Pedro Se lo deseo a Arthur Maxton El jefe de la hermandad Del acero Que básicamente son un poco nazis Entonces pues Señoros Eso es un poco gilipollas Bueno Eso es un poco gilipollas No Eso es un poco fascista Así que En fin Váyase con San Pedro Además en el juego Te lo puedes cargar Así que sí 100% Fantástico Y creo que te puedes romancear Espero que No sé si me puedo romancear Bueno da igual Si me pudiese romancear con Piper Evidentemente me iba a romancear con Piper Y ya está Eso estaba clarísimo Pues quedas tú Pues quedas tú Darkor Sí A ver Yo esto Son personajes Con Juego Que serían Que tiene acento francés Lo cual lo hace Personaje No tienes que explicar más Darkor Justificadísimo Dime O sea Has entrado en la mansión con Piper Curiosidad No Vale Es que se te corta Se te corta Sí Vale Porque básicamente fui a intentar Vamos De repente me salieron las opciones de relutar Le reluté sin darme cuenta Y luego ya vi lo de No tienes que escoger Y yo Ah Qué bien Marry Sería La viuda rica ¿Por qué viuda rica? Esto es así ¿Por qué viuda rica? Ya ves Y cambiar el fuc Por acariciar el pelito A A Len Que le conozco de Medio minuto Glen Y ya le amas Si quieres saber cómo se le recluta Me preguntas Maravilloso Y ahora Si no es fácil de reclutar Necesito una guía para ese personaje Es fácil de reclutar Pero tienes que tomar una decisión En un momento dado Que si no la tomas No lo reclutas ya Oh no Pues Pues voy a ir a buscar Y probablemente ya haya tomado esa decisión Sin darme cuenta Voy a reiniciar Voy a prender el fútbol Madre mía Terrible Terrible Ha quedado muy bien esto O sea Aquí evidentemente Los franceses Y el odio a Holanda Está patente Quiero decir Sí Olé Obviamente 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 Así que Os damos las gracias Una vez más Amigas Por haber estado En este estupendo programa Un mes más El mes que viene Oh Dios mío El mes que viene Ya es junio Oh Dios mío Ya es junio Qué fuerte Porra Oh no Dele te dis Dele te dis Dele te dis Dele te dis Pues eso chavalas Que muchas gracias Por haber venido Como siempre Todos los domingos Ha estado muy divertido Ha salido cosas muy interesantes Hoy en el programa Ha estado muy bien Incluso Incluidas las anécdotas de baños Terriblemente cursen Todas El día de sacarnos las vergüenzas Esto es así Exacto O sea Cien por cien Gracias que le Cien por cien Y a vosotros oyentes Muchas gracias Como siempre Por escucharnos Por apoyarnos Recordad que Nos podéis apoyar En el Patreon Ay que me espera Que le Haz lo tuyo Hombre no O sea Esta apropiación Miren ¿Qué ha pasado? Lamentable En mi cara O sea Haz lo tuyo hijo Haz lo tuyo Como se atreve Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Vale Lo que está diciendo Miren Si nos queréis Apoyar Económicamente Estamos en Patreon Patreon.com Todas gamers Ponemos artículos Locutados Decidís un poco A qué juegos jugamos Nada No he dicho nada Ahora también Bueno Ahora no Desde hace bastante tiempo Tenemos también un Discord Para nuestras gentes Del Patreon Y si han jugado El Fall Guys Con ellos Están planeando Partidas de rol Hablamos de serie Nos pasamos fotos De animales Nos los pasamos Super 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 guay Así que si queréis Sentar una comunidad De bien Echar dineros Al Patreon O simplemente Echar los dineros Por caridad y bondad Porque sé que sois gente De super bien Si además Tenéis Amazon Prime Nos podéis echar En los primers A Twitch Twitch.tv Barra de las grimes Que prácticamente Todos los días Estamos con algo Si obede y se quiere No es por ningún Rencorte de mi parte Eh Y si no Pues también podéis Hacer donaciones Sueltitas A Coffee Que son Con café Son como 3 eurillos O algo así Y nos viene bien Por si la tecnología Nos falla Tener Unos colchoncitos De Apoyo Y para comentar Compartir y demás Además de eso Nos podéis escuchar En Evox Ya no sé si en AudioMind Pero bueno En Evox En Google Podcast Siempre salimos Los Spotify Pues mira No los controlo Pero nos podéis escuchar En varios sitios En los que publicamos Ellas las dos gamers Y en nuestro Twitter YouTube también YouTube también En efecto Nuestro Twitter es Arroba el podcast O si no Arroba todas gamers Para que comentéis Nos hagáis RTs Y tal Y habléis De esa maravilla A vuestros seres queridos Porque compartir Es vivir ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Olé, olé los caracoles! No os olvidéis De Instagram En Inhumble Bundle Exacto Tenemos carne Nos dan revenues Escasos Pero nos dan revenues Y sobre todo Después del Terrible Apocalipsis tecnológico Que ha vivido La redacción En las últimas semanas Es importante Que tengamos un colchón Por si los ordenadores Otra vez deciden Rebelarse Y morir Exacto Así que por favor Rezad también Por nuestra tecnología ¿Vale? Y recordad Siempre Siempre Darles las gracias A las IAS Al asistente de Google Al robot de la aspiradora Nunca sabéis Cuando va a ocurrir La rebelión De las máquinas Les queréis caer en gracia Exacto Exacto Darles las gracias Por favor Ser amables En general Bebe de agüita Ponerse protección solar Y no salgáis Durante las horas De calor Y ya estaría Creo Sí Porque la mascarilla No es obligatoria Pero bueno Si queréis seguir Llevando mascarilla Pues llevad mascarilla Está bien It's ok It's good Así que eso gente Muchas gracias Nos escuchamos el mes que viene Y nos vemos Un besito Chao Adiós 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 Adiós